Este tramo entre las comunidades de Repunta y Palmares en Pérez Celedón es de lastre y prácticamente es un sector que aún no es asfaltado. Por esa razón las asociaciones de desarrollo de ambos pueblos están trabajando en conjunto un proyecto que reciba al menos un tratamiento superficial, en un camino con una distancia de 1,6 kilómetro y que costaría 115 millones de colones. Para trabajarlos se reúnen tanto con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes como de la municipalidad. Estamos uniéndonos con la asociación de desarrollo de Palmares para abarcar kilómetros 600 entre los dos. Ya vamos muy adelante con el proyecto, el proyecto abarca, hemos estado yendo a la municipalidad, al MOB y esperamos a ver si sale este proyecto. La idea de nosotros es que este año quede por lo menos un poco el proyecto adelantado. Creo que sin más, no me equivoco, en el transcurso del otro año nos dijeron que podíamos hacer una firma del contrato. En el mismo las agrupaciones tienen que hacer un aporte importante. La asociación de desarrollo de Palmares tiene que aportar como 24 millones de colones más el 10%, y la asociación de Repunta 30 millones más el 10%, el resto lo aporta la municipalidad y ahí veremos a ver cómo lo veremos. Asimismo, con el camino en mejores condiciones se podría tener un servicio de autobuses de más calidad. Es un proyecto que hablábamos un día de estos en el MOB, que es, viene por ejemplo Palmares, a Piñablanca está pavimentado, Repunta tiene esta parte de abajo pavimentada, nos quedó una parte encerrada, ahora viene con el VIP y nos llegan, supuestamente llega hasta la iglesia de Palmares y nos va a quedar ese kilómetro 600 encerrado, como decir un trillo, entonces nosotros queremos lograr pegarlo como calle alterna de Pérez de León. Es que es la más usada por los vecinos, por ahí pasa el bus y pasa. Sí, por supuesto que sí, y también si nosotros logramos ese proyecto podemos meter servicios urbanos más acá. En la asociación de desarrollo de Punta esperan que el próximo año se concrete la iniciativa. ¡Gracias! ¡Gracias!